Vamos a ver Sigue todita Vamos a ver 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 No sé por aquí. De modo, hay que reiniciarla. Ahí está papá. ¿Quién te dio eso? ¿Qué es eso? Dame. No sé por aquí. No sé por aquí. Vuelta y no ciego. No sé por aquí. Vuelta y yo. Vuelta y yo. Vuelta y yo. Vuelta y yo. Me acabas de decir. Dania de Rosita te estuvo esperando ayer y si celebran el día de la madre a mi no me van a llamar porque de hoy, ayer y hoy tenías que haber ido yo pierdo por vos me van a llevar a mi si, me van a llamar porque al niño también le van pero me van a llamar pero es que tenías que haber ido ayer cabezón si celebran el día de la madre mañana donde Rosita quien sabe que la llamen porque Brian no va ayer lo estuvieron esperando y si, me van a llamar y si, me van a llamar y si, me van a terminar por borrar este video y si, me van a llamar y si, me van a llamar